Una niña siempre juzgada por una madre obsesionada. Es que con esa panza, ¿qué se te va a ver bien? Y al crecer, nada de esto cambiaba. Aparte de fea, idiota. Aún así, ella descubre el amor. Conoce a un muchacho que está guapísimo. Pero un secreto la convierte en una hermosa mujer. Todo deseo que se cumple tiene un precio que pagar. La Mujer en el Espejo. Este martes 19 de marzo a las 5 de la tarde. Nivea Luminous 630 para todo tipo de manchas. El serum anti-manchas número uno del mundo. Ahora anti-edad y anti-imperfecciones. Reduce hasta el 71% de manchas. Más de un millón de mujeres lo comprueban. Nuevo Nivea Luminous 630. Dolor articular. Sientes traqueo con dolor en tus articulaciones. Duelen y causan molestias e incomodidad. X-Ray Cápsulas con glucosamina, condroctina y vitamina C. Ayudan a aliviar el dolor y la rigidez en las articulaciones. Para que te sientas mejor. X-Ray Cápsulas alivia el dolor de las articulaciones. X-Ray es libertad de movimiento. X-Ray Cápsulas alivia la tos de los niños y de toda la familia. X-Ray Cápsulas alivia la tos de los niños y de toda la familia. X-Ray Cápsulas alivia el dolor de las articulaciones. Y muestra tu mejor versión todos los días Contribuye a mantener tu potencia física Tus defensas y tu energía mental Y Movit, tu mejor versión todos los días Solo por este mes, dos por uno Megalabs, somos bienestar Ok, última entrevista para el trabajo que siempre soñé Yo estoy lista, pero creo que mi estómago no Por suerte, tengo Buscapina Duo que funcione en armonía con mi estómago Relaja los cólicos y alivia el dolor desde el origen en minutos Así, mi estómago y yo estamos listos Confía en tu estómago, confía en Buscapina Si amas el ajo y también a una vampira Prueba el nuevo Colgate Plax Odor Control Que neutraliza los olores fuertes, incluso de ajo y cebolla Y te da aliento fresco y confianza para decir Si no hay mortal, pero mi amor por ti será eterno Prueba Colgate Plax Odor Control Su tecnología neutraliza los olores fuertes en tu boca Solo en Tía, es hora de renovar tus reposteros Conocidos, igual sudas Por eso, Speed Stick Extreme Block Contra el sudor y el mal olor Te mantiene ultra seco y protegido Para que sudar no conspire en tu contra Speed Stick Speed Stick en crema Es práctico y fácil de llevar Para que sudar no conspire en tu contra Speed Stick, protección contra el sudor y el mal olor El peor día de Rafa comenzó con un fuerte dolor de cabeza Siguió con un tremendo dolor de espalda Y terminó con un horrible dolor de garganta Ay, 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 ay Muchos dolores Ay, 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 Rafa Mejor toma X-Raydol Su potente fórmula con acetaminofén, naproxeno y cafeína Antea rápidamente más de un dolor X-Raydol Uno para todos los dolores ¡Gracias!